Soy Achidávalos y es un gusto que nos acompañen en una edición más de Noticias LPG desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Los cuatro candidatos a la presidencia de la república confirmaron su participación en el segundo gran debate presidencial 2019. El evento organizado por la Asociación de Radiodifusores y la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador se llevará a cabo el próximo 13 de enero entre las 7 y 30 y las 9 de la noche. Los candidatos contarán con una hora y media para presentar sus propuestas. El debate será realizado por el exproductor de noticias de CNN, Willy Lora, y lo conducirá Glenda Umaña, quien ha sido reportera de la cadena internacional CNN. Según Asder, el segundo debate presidencial será transmitido por sus 125 estaciones de radio y sus 11 canales de afiliados. El alcalde de San Salvador detalló que la comuna deuda un poco más de 5 millones de dólares entre remodelaciones al mercado Cuscatlán y una cuenta de al menos 3 millones de dólares que se le deben a la empresa encargada de la recolección de desechos sólidos Mides. Bueno, la pérdida total para la municipalidad, según los datos de la comisión, anda por más de 5 millones de dólares. Eso incluyendo las pérdidas operativas que ha tenido el inmueble, los gastos que se han hecho en remodelaciones por un inmueble que no es propio, que eso seguramente va a ser reparado por la Corte de Cuentas de la República y ese reparo va a tener obligaciones patrimoniales para quienes lo realizaron. Lo que se ha dejado de percibir por arrendamientos no cobrados o cedidos en terreno, tenemos a un inquilino que prácticamente se le regalan 266 metros cuadrados mensuales de arrendamiento sin que pasara esa donación por acuerdo de Consejo Municipal. Se gastó 150 mil dólares en publicidad, se gasta 31 mil dólares mensuales también en recolección de desechos sólidos por parte de la Dirección de Desechos Sólidos de la Alcaldía que tampoco paga el inmueble, en fin, ascienden con todos esos costos de oportunidades también de inmueble de área que no está siendo cobrada o que está siendo utilizada pero que no pagan, asciende a esos más de 5 millones de dólares. Una niña de 4 años y dos adultos fallecieron cuando un cabezal impactó el vehículo en el que se conducían sobre el kilómetro 3 de la carretera de Oro a la altura de Sollapango. La División de Tránsito de la Policía Nacional Civil informó que el percance se originó cuando el conductor del cabezal invadió el carril contrario e impactó el pick-up donde iban las víctimas. El conductor del cabezal huyó de la escena. Tres personas más resultaron lesionadas y fueron trasladadas al hospital psiquiátrico doctor José Molina Martínez. La vicepresidenta de Nicaragua Rosario Murillo y Néstor Moncada Lau, asesor de Seguridad Nacional del presidente Daniel Ortega, recibieron una sanción por parte de la administración del presidente Donald Trump por la violación de derechos humanos en el país centroamericano. La sanción implica el bloqueo de cualquier propiedad o intereses en propiedades de estas personas que estén en manos de los Estados Unidos. Además, se prohíbe a cualquier estadounidense que realice negocios con los designados y la Casa Blanca comunicó que la entrada de los sancionados al país está suspendida. Muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos mañana en una emisión más de Noticias LPG. Hasta la próxima.